¡Energizar! ¡Energizar! ¡Pase al Dino Morte! ¡No pueden atravesar mis defensas! ¡Quieto! ¡No te acerques tanto, Yuri! ¡No me pases, tú! Las defensas de Stingrage son muy fuertes. Tyler, es momento que intentes el poder de mi Dino Armadura X. ¡Vamos a probarla! ¡Dino Acero! ¡Armaduras! ¡Dino Cargador! ¡Cargador Dino Armadura X! ¡Contacto! ¡Nace el Dino Morte! ¡Asombroso! ¡Incremento de poder! ¡Armadura X! ¡Lista! ¡Ataque final! ¡Dino Cargador! ¡Contacto! ¡Es hora de que deje de molestar! ¡Dino Espada! ¡Ataque final! ¡Desearía perder mis recuerdos de esto! ¡Asombroso! ¡Bien hecho, St. Tyler! ¡Ven como no pueden atravesar mis defensas! ¡Bagna Rayo! ¡Nunca me olvidarán! ¡Necesitamos a los Swords! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Invocar Swords! ¡Sons Combinados! ¡Megasaur Final Charge! ¡Formación para Raptor! ¡Listo! ¡Dino Impulso! ¡Dino Impulso! ¡Activado! ¡Usemos el nuevo modo Super Impulso de la Señorita Morgan para acabar con Sting Rage! ¡Sí! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Dino Super Impulso! ¡Ya! ¡Cargador Dino Super Impulso! ¡Contacto! ¡Dino Super Impulso! ¡Activado! ¡Modo Super Impulso! ¡Modo Super Impulso! ¡Modo Super Impulso! ¡Se siente fuerte! ¡Bien hecho señorita Morgan! ¡El modo Dino Super Impulso es genial! ¡Sí! El modo Super Impulso me dio una nueva fuente de poder ¡No será suficiente! ¡Está más débil! ¡Probaré el ataque final de este bebé! ¡Activar! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Dino Cargador! ¡Fortato! ¡Modo Super Impulso! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Sort Para! ¡Bola de Fuego Final! ¡No! ¡No puede! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Modo Extinto! ¡Apresúrate y llena esas copas! ¿Quiere hacer un brindis? ¡Sí señor! ¡Lo que usted diga! ¡Lento pero tardado! ¡Aunque se supone que los llenen! ¡Ah! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¡Se ve rico! ¡Todos sírvanse! ¡Atención! ¡Silencio! ¡Por favor! Tal vez... ¡Snipe falló al capturar a los Rangers! ¡Pero tengo grandes noticias! ¡Yo localicé la base secreta de los Rangers! ¡Juntos! ¡Atacaremos el lugar! ¡Lo destruiremos y... ¡Al fin! ¡Tomaremos las energemas! ¡Hurraaa! ¡Con andamos de fresito chulo! ¡Un brindis! ¡Por la victoria! Fury... ¿Qué es lo que... íbamos a hacer? ¡Ah! Bueno... Sí... Yo sabía... Bueno... Creo que... Ya me se olvidó... Iré... a tomar... una siesta... ¡Oigan! ¡Ya vienen los corredores! ¡Pobre Félico! ¡No! ¡Ya no! ¡Son los últimos! ¡Espera un segundo! ¡Espera! ¡Quiero que mi amigo termine antes que yo! ¿De qué hablas? ¡Es claro que me hubieras vencido! ¡Tú cruza primero! ¡De hecho! ¡Ya tengo el record por el tiempo más rápido! ¡Pero ahora quiero el record por el maratón más lento! ¡Tal vez yo quiera tener el record del maratón más lento! ¡Pasaron de ser feroces oponentes a verdaderos camaradas! ¡Los dos son ganadores! ¿Cruzamos juntos? ¡Juntos! ¡Sí! ¡Último lugar! ¡Tal vez! ¡No! ¡No! Gracias.